Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos con el Secretario de Reglación y Deporte, Carlos Alberto Diago. Carlos, momento de resúmenes, momento de darles gracias, porque fue un año de muy buena calificación para la Secretaría del Deporte. Reiteramos la felicitación de verdad. Muchas gracias, contento de poder ya ir cerrando esta administración. Son cuatro años donde hemos vuelto a poner a Cali en el primer lugar, no solo a nivel nacional, sino internacional. Los mejores eventos se desarrollaron en Cali, los más importantes se desarrollaron en Cali con total éxito. Eso se debe primero a una memoria que tiene Santiago de Cali en cuanto a los mejores escenarios deportivos, una excelente diligencia, deportistas, los medios de comunicación, pero sobre todo la ciudadanía caleña que siempre asiste y acompaña a todo el tema deportivo. Entonces, agradecerle a todos los caleños por el apoyo, el respaldo que hemos tenido estos cuatro años. ¿Era el propósito, Carlos, desde que comenzó su cabalgata en esta Secretaría del Deporte, en esta administración? Por supuesto, era volver otra vez a mostrar a Cali a nivel nacional e internacional como la ciudad deportiva que es lo que nos representa, lo que ha sido a lo largo de su historia y gracias a Dios yo creo que se consiguió y esperamos. Y yo estoy convencido de que la administración que viene va a seguir y va a mejorar y a seguir posicionando a Cali. ¿Cuál fue el evento que más lo llenó, Carlos? Muchos, muchos, pero bueno, hay un parque, digamos, yo pienso que se deja huella. Uno que como programa fue la Ciudad de la Alegría, un programa que nace nuevo, que confluye más de 10.000 personas una vez cada domingo, donde es recreación y deporte, diversión, donde se comparte en familia, donde van los papás con los hijos. Ese espacio no existía en Cali y lo creamos nosotros en esta administración. Y en cuanto a infraestructura, crean un monumento, yo creo, y la recuperación de la unidad Jaime Aparecio. Usted va a la unidad Jaime Aparecio, una unidad que venía con más de 200 carros, la recuperamos, la embellecimos y hoy está un icono del deporte, que ya es el icono más importante del deporte. No existía en el mundo un kilómetro cero del deporte y lo tenemos en Cali. Representa todo lo que ha desarrollado Cali a lo largo de su historia en el deporte y eso es el kilómetro cero del deporte. A partir de ahí es meridiano el deporte y pasa todo lo relacionado con el deporte en ese kilómetro cero. ¿Hacemos eco, Carlos, de la gratitud en las comunas con nuevos escenarios para los deportistas? Bueno, 600 escenarios tiene Santiago de Cali alrededor. Imposible haber intervenido todos, pero intervenimos 200 escenarios. 200 escenarios recuperamos y eso se lo damos a los caleños. Esperamos que la próxima administración también. Y yo sé que sí va a ser un buen trabajo. Dejamos la hoja de ruta con la política pública del deporte, que se continúe y que se mejoren todos los escenarios en Cali porque es brindarle calidad de vida a los caleños, que puedan desarrollar su deporte, su actividad física. Y muy contento, de verdad. Muy contento. Le doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de estar en esta secretaría, al alcalde, a la doctora Clara Luz, a la doctora Lilian Francisca, que siempre me han apoyado. Darle las gracias. ¿Le quedó faltando algo, Carlos? Porque es que cuatro años pasan muy rápido. ¿Le quedó faltando algo que usted quiso hacer? Por supuesto. Yo creo que uno siempre quiere hacer más. Lásicamente no tuve el recurso para poder potencializar más los programas, para tener más coberturas. Tenía toda la estructura, pero no tuve el recurso para poder haber aumentado la cantidad de monitores, de fisioterapeutas. Pero bueno. Y aparte la unidad de Jaime Apareció, que nadie la conocía. O sea, la unidad de Jaime Apareció, digamos, la secretaria del deporte nadie la conocía. Entonces tenía presupuestado, y no me alcanzó por el tiempo, cambiar el frente a la secretaría para poder que la gente identificara. Pero bueno, yo creo que esperamos. Yo soy del deporte y yo del deporte no me voy a ir trabajando. Entonces, esperemos lo que para el deporte y por qué no poder estar nuevamente en la secretaria del deporte. Ojalá. Esa Cali ciudad deportiva, eso quedó haciendo eco, retumbando por todos lados, Cali. Eso fue fundamental también. Yo creo que ese Cali ciudad, el Logan, más que un Logan, es un modelo y es la representación de Cali, que nos hace sentir orgullosos de ser Cali ciudad deportiva, que emprenda y se identifica con los caleños. Entonces, Cali ciudad deportiva, porque Cali es deporte, Cali es civil deporte. Tenemos las empresas, los escenarios, los deportistas, las dirigencias, las universidades, los eventos. Cali es una ciudad deportiva y a través del deporte vamos a cambiar, a desarrollar y a movilizar y reactivar nuestra ciudad que tanto amamos. Con la vinculación de la secretaría a la Río Cali, ¿se termina ya todo evento de parte de la secretaría o queda faltando el equipo? Tenemos sorpresas, tenemos sorpresas porque esto no se acaba y como en el fútbol hasta el último minuto, estén pendientes, pero vamos a ver un gran evento para cerrar esta administración. Estén pendientes. Ahí está, muy pendientes, Carlos, muy amable y reiteramos de verdad la felicitación. Muy amable. No, Carlito, muchas gracias a ti, a tu equipo, que siempre nos han acompañado en todos los eventos, de verdad, gratitud que yo te veo siempre en todos los eventos, acompañando independientemente de que haya apoyo o no haya apoyo, siempre has estado ahí y me parece muy importante porque eso ayuda a seguir construyendo una Cali ciudad deportiva. Ahí están las buenas noticias, las noticias positivas del deporte en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!